Tiene la palabra la diputada Ayelén Espósito. Gracias, Presidente. Buenas noches a todos los diputados y diputadas, tanto los que están en el recinto como aquellos que estamos de manera remota o virtual cada uno de sus hogares. Gracias. Estamos tratando un proyecto que trata sobre la protección del personal de salud, un proyecto que bienvenido sea. Estamos hoy todos los trabajadores, y cuando hablamos de todos los trabajadores del sistema de salud, hablamos también de las mucamas, los cojeres de ambulancia. Y esto nos lleva un poco a recapacitar y a pensar qué sistema de salud queremos para nuestra Argentina. ¿Y por qué? Porque esto debería ser natural, no deberíamos estar legislando un programa de protección cuando todos y todas deberíamos tener los insumos necesarios para trabajar, deberíamos contar con todos los recursos materiales y humanos para trabajar. Y lamentablemente venimos de cuatro años donde nos habían quitado un ministerio y hoy volvemos a ser ministerio. Y recuperamos un montón de cosas y justo nos toca esta pandemia y pelear el día a día todos aquellos trabajadores y trabajadoras del sistema de salud pública principalmente, que es donde recae todo. Porque yo escuchaba a otros diputados donde tiraban números y yo me pongo a sacar la cuenta y la mayoría de las personas, yo me atrevería a decir un 70, un 80% que atienden el sistema de salud pública. Principalmente en las provincias de la República Argentina. Entonces, este proyecto nos tiene que servir para empezar, y lo vuelvo a repetir, planteamos otro tipo de salud pública. Según los números que estuvimos investigando y que salieron no hace mucho, un 16% alrededor de los trabajadores del sistema de salud fueron contagiados por este virus. Y en Río Negro, en la provincia a la cual pertenezco, manejamos un número de un 23% alrededor de los trabajadores del sistema de salud. Entonces, ahí nos damos cuenta donde va fallando este sistema de salud. Y nosotros queremos que todos y todas los trabajadores puedan contar con todos los sistemas de bioseguridad que deban tener. Como así también pedirles a todos aquellos sistemas, sean privados o públicos, como me han llegado hasta hace un rato, información, que están haciendo recortes a aquellos municipios que dependen, digamos, hospitales, que están haciendo recortes de personal y que eso lleva a un recorte de un salario. Les pedimos que recapaciten y que no hagan recortes en salud. Que hoy son la primera línea de esta batalla y esperemos que nunca más volvamos a tener una secretaría, que sigamos con un ministerio y que realmente la salud pública sea prioridad en esta semana. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputada.